Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Gani vs. Nuri, los superestrellas. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Tayo! Hoy les presentaré a nuestros superestrellas. ¿Ese es Fireball? ¡No! Es el pequeño autobús que salvó a un famoso. Mundialmente conocido al coche de acción. Gani y Nuri, el pequeño autobús y la pequeña taxi ayudaron a una estrella de acción y llegaron a estar en la televisión. ¡Vamos! ¡Vrum! ¡Vrum! Primero, les contaré la historia de Gani. Gani está circulando muy amablemente, como de costumbre. ¡Venga, vamos a ir a subir, señora! ¡Oh! ¡Señor! ¡Llegó a su destino! ¡Hora de bajar! ¡Gracias como siempre! ¡De no ser por ti llegaría tarde! ¡No hay de qué! ¡Ya nos vamos! ¡Espera! ¡Déjame subir! ¡No te preocupes! ¡Te esperaré! ¡Gracias, Gani! ¡Ni lo digas! ¡Gani se siente muy bien porque oye los elogios de los pasajeros! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Una estrella de acción estará de visita en nuestra ciudad! ¡Una estrella mundialmente famosa! ¡Adivinen quién es ese coche! ¡Es nada más y nada menos que... ¡Rio! ¿Cómo Gani ayudó a Rio? Mmm... ¡Averigüemos ya! ¡Ya llegamos! Esta vez, les contaré sobre Nuri. Ella llevó a una joven pasajera y una madre al centro comercial. ¡Adiós, pequeños! Nuri, como siempre, está conduciendo de manera segura. ¿Cómo se convirtió Nuri en una estrella? ¿Eres tú, Nuri? ¿Qué te sorprende, Lani? ¿Estás bien? Es solo que... Escuché que hay un ladrón de autos en la ciudad. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? La policía lo está buscando, pero aún anda suelto. ¿Un ladrón de autos? Tal vez atrapó a un ladrón. ¡Ahí! No, no. Nuri es una gallina. ¡Adiós, Nuri! ¡Un ladrón de autos! ¡Me da mucho miedo! ¡Taxi! Hay algo extraño en él. ¡Por aquí! ¡Por aquí! En ella ha abordado a un pasajero sospechoso. ¡Sáqueme de aquí! ¿Ah? ¡Deprisa! Está bien. ¿A dónde lo llevo, señor? Solo sigue mis instrucciones. ¿Será el ladrón de autos del que habló Lani? Está bien. ¡Uy! Vamos a averiguarlo en un segundo. Volviendo a la historia de Gani y Ryo. ¡Oh, no! Creo que algo malo le está pasando a Ryo. Su motor se apagó justo cuando él estaba sobre la vía del tren. ¿Qué puedo hacer? Ryo está en un cruce y es muy peligroso. ¿Qué hay que hacer? El tren se acercó. Alguien debe salvar a Ryo del peligro. ¡Oh, Gani! ¡No! ¡Aguarde! ¡Sujeta esto! ¡Uno, dos! ¡Guau! ¡Gani salvó a Ryo! El día de hoy casi fui arrollado por un tren en el cruce de la vía. Pero en el momento cercano a la crisis, valiente autobús que está allá, Gani, me salvó la vida. ¡Oh! Todo el mundo está aclamando la valentía de Gani. Gani salvó a Ryo y se convirtió en una superestrella. Superestrella, ¿quieren ver a Gani como una superestrella? Espera un poco. Ahora, regresemos con Nuri. Y tiene un pasajero sospechoso a bordo. ¿Qué sucede? No es nada, solo... Ciertamente está actuando muy sospechoso. Debe ser el ladrón de autos. ¡Aquí! ¡Deténgase aquí! ¡Oh! ¡Está bien! Debo decirle pronto a Roki. ¡Oye, aguarda! ¿Qué es lo que quiere? Ya regreso, así que no te atrevas a irte a ningún lado. ¡Oh, no! ¡Espera un segundo! Yo creo que Nuri está en peligro. ¡Nuri! Pidamos ayuda a Ruki. Esto es horrible. ¡Vámonos! ¡Seguemos de aquí! El pasajero está siendo perseguido por sus admiradores. Él debe ser una celebridad. Y no un ladrón de autos. ¡Oh, Dios! ¡Está suelto! ¡Ahora sé que él es el ladrón! Nuri todavía piensa que es un ladrón de autos. Nuri necesita darse cuenta de que no lo es. Ahora, Gany se ha convertido en una superestrella. Decidí una oferta para un comercial de televisión y ambos lo protagonizaremos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo están? Mi nombre es Chic. Estaré representando a Gany desde ahora. ¿Eh? ¿Una representante? ¡Claro! Gany ya no es un autobús ordinario. Ahora que eres popular necesitas representación especial. ¡Guau! ¿Incluso tiene hasta una encargada? Gany de Envidio. También tiene muchos admiradores. ¡Gany se ve muy cansado! Será difícil para él transitar como autobús por un tiempo. ¡Viné a hacerte una oferta especial! ¿Una oferta especial? Gany, ¿te gustaría volverte una estrella de acción como yo? ¡Una estrella de acción! ¡Genial! Pero probablemente no podrás ser un pequeño autobús como antes. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si Gany se va de la parada de autobuses? Ahora, continuando con la última parte de la historia de Nuri. ¿Cómo Nuri se ha convertido en una superestrella? ¡Espera! ¡Pequeño taxi! ¡Oh! ¿Cómo fue ese vínculo? ¡Amiguitos! ¿Ahora ya saben quién es el pasajero sospechoso? ¡Es nada más y nada menos que... ¡Farbo! Siempre salgo disfrazado para que mis fans no me persigan. ¡Soy bola de fuego! ¡Soy más rápido que la luz! ¡Y gracias a ti, llegué a tiempo al programa! ¡Gracias! ¡Bola de fuego! ¡Vamos! ¡Todo el mundo está esperándote! ¡Espera! ¡Veamos! ¡El papel de Nuri era de ayudar a Farbo! ¡Ya empieza! ¡Bola de fuego, el superhéroe! ¡Repámpanos! ¡No queda mucho tiempo! ¡Debo salir de aquí ahora! ¡Bola de fuego! ¡Yo te ayudaré! ¡No! ¡Esa no es! ¡Me llamo Centella Amarilla! ¡Yo te llevaré! ¡Móndate! ¡Wow! ¡Por favor, llamemos a Nuri Yellow Splash! ¡Compañera de Farbo! ¡Hola! Aquí está la última parte de cómo Gani se ha convertido en una superestrella. ¡Gani, no te vayas! ¡Bua! Se ha abierto una conferencia de prensa para Gani en la parada de autobuses. ¿Gani, en verdad viajarás con Ryo para convertirte en estrella de acción? ¿Cómo te sientes? Antes, antes que nada, quiero agradecerle a Ryo por darme esta gran oportunidad. Por supuesto. Pero, de hecho, no me iré de este garaje. Sí, sí, ¿qué, qué? ¡Gani, de qué estás hablando! ¿Escuchan todos? ¡Gani dijo eso por accidente! No fui así. Soy muy feliz cuando soy un autobús ordinario. Llevando a mis pasajeros a salvo a sus destinos. Jugando con mis amigos después del trabajo. Eso quiero ser, un pequeño y normal autobús. en vez de una superestrella. Está muy contento con sus amigos. Aplaudamos a Gani por tomar una gran decisión. No me quedaba tan triste si te hubieras ido. Estoy feliz de que te quiero. ¿Les gustó la historia de cómo Gani y Luli se convirtieron en superestrella? La próxima tendré dos historias más divertidas para compartir. ¡Por favor, espérenme! ¡Adiós! ¡Gracias!